hola hoy vamos a ver cómo grabar un sonido en poco x4 gt para hacerlo tenemos que encontrar la aplicación grabadora y entramos y pulsamos el botón rojo para empezar la grabación pero lo primero que tenemos que hacer es permitir dar el acceso porque bueno grabadora necesita el acceso al micrófono y otras funciones de nuestro teléfono pues la grabación se ha empezado sin problemas la podemos pausar pulsando el botón rojo y volver a grabar pulsando el botón rojo otra vez y para guardar la grabación la podemos pausar y después pulsar aquí a ese botón a la derecha o simplemente pulsar aquí cambiamos el nombre y aquí tenemos la lista de las grabaciones grabadora necesita el acceso al micrófono y como podéis oír funciona sin problemas podemos cambiar la velocidad podemos enviar esa grabación a cortarla editar a hacer todo lo que necesitamos y es todo muchas gracias por ver el vídeo no